Bien, vamos a establecer una segregación de productos químicos peligrosos. Para ello voy a suponer que tengo una bodega y tengo en la empresa una cantidad de productos químicos peligrosos y no sé cómo segregarlos o almacenarlos de forma segura. Bien, entonces no tengo una cantidad de productos químicos pero sí sé que tienen todo tipo de peligrosidad y esta vamos a suponer que es una bodega. Entonces lo primero que yo haría es almacenar en la misma estantería o en la misma área aquellos productos que sean corrosivos y que sean irritantes. Entre ellos normalmente no hay mucha peligrosidad excepto que sean corrosivos básicos y corrosivos ácidos. Si eso es el caso no puedo almacenarlos juntos. Luego voy a coger todos los que sean tóxicos y que sean cancerígenos o que causen graves daños a la salud y los voy a almacenar en otra área de la bodega. Estos productos tóxicos, cancerígenos, mutagénicos son incompatibles con los inflamables. Por tanto los inflamables los voy a almacenar en el lado opuesto. En esta parte de acá van a quedar todos los que sean inflamables. Voy a seguir con los contaminantes ambientales. Esos contaminantes ambientales no tienen incompatibilidades ni con los corrosivos ni con los tóxicos pero no debería dejarlos junto a los inflamables. Entonces los contaminantes ambientales los puedo dejar aquí junto a los corrosivos e irritantes. Luego vienen los oxidantes. Los oxidantes bajo ninguna circunstancia deben almacenarse junto a los corrosivos ni a los inflamables. Entonces voy a dejarlos en esta parte de acá intermedia para almacenar los que sean oxidantes. Que también deben tenerse mucho cuidado con el contacto con madera porque puede generar incendio en maderas. Me quedan dos grupos, los explosivos y los gases comprimidos. Los explosivos no pueden quedar dentro de esta bodega. Los explosivos deben quedar por fuera de esta bodega en un área completamente separada. Entonces aquí no pueden quedar y los voy a borrar. Y me quedan los gases comprimidos. Los gases comprimidos tampoco pueden quedar dentro de esta bodega. Los gases comprimidos deben quedar en el exterior en un sitio muy bien ventilado. Entonces voy a borrar el pictogramo. Listo. Ya me quedaron las familias que sí puedo quedar almacenadas en esta bodega o en este almacén. Tengo oxidantes, tengo los inflamables y tengo los corrosivos, irritantes y contaminantes ambientales. Esta es una opción importante que estos inflamables queden separados de los tóxicos y de los oxidantes. Ya dependerá del tamaño de la bodega, pues así mismo la distancia. Entre mayor distancia, mucho mejor. Otra opción es que yo puedo montar los oxidantes en esta parte superior y cambio los lugares con los corrosivos. También podría ser esa situación. De esta forma mejoro mucho la compatibilidad química en el almacenamiento en bodegas y en almacenes. ¡Suscríbete al canal!